Como parte de las acciones implementadas en la gestión del Ministro de Salud, Dr. Hugo Roberto Monroy Castillo, en estos primeros 10 días, se realizó una supervisión en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, con la finalidad de conocer las necesidades existentes. Se busca fortalecernos, mejorar la atención tanto a pacientes como a sus familiares y lograr descentralizar los servicios de salud como uno de los objetivos prioritarios. La caravana de migrantes procedentes de Honduras cruzó el territorio guatemalteco y el Ministerio de Salud brindó asistencia a más de 300 de ellos que fueron atendidos como parte del Plan Institucional de Actualización de Salud Pública para eventos masivos de migración internacional y regular, en apoyo sobre todo a niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Los casos atendidos en su mayoría fueron cuadros de resfriado común, enfermedades estomacales, hipertensión y lesiones accidentales, entre otros. Guatemala es uno de los países en Latinoamérica cuya población es afectada por diferentes problemas nutricionales. Debido a esto, iniciaron las coordinaciones interministeriales para la realización de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que es uno de los pilares de esta administración. Con ello se busca prevenir la desnutrición crónica y anemia, reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil, promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional. Debido a los casos de coronavirus detectados en al menos cinco naciones del mundo, en Guatemala, pese a que no se reporta ninguno de ellos, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica para detectar cualquier evento en el país, siguiendo las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sigue de cerca la evolución epidemiológica de la situación a nivel mundial y tomará las medidas necesarias para prevenir que este virus ingrese al país, por lo que se solicita a la población guatemalteca no alarmarse.